Sierras de Granada Montes de Aragón Campos de mi patria Para siempre adiós, adiós Para siempre adiós Para siempre adiós La ausencia constante Y ausencia constante Me condenan tiranos de amor Tiranos de amor Unos ojos del alma enemigos Del alma enemigos Mensajeros Hay mensajeros Hay mensajeros De un pecho Traidor Cuando a tus playas vuelvas Solo adorado Las aguas del olvido me habrán curado Y si así no sucede Triste de mí Triste de mí A la patria que dejo Vendré a morir Vendré a morir Cierras de Granada Montes de Aragón Montes de Aragón Campos de Aragón Campos de mi patria Para siempre adiós Para siempre adiós Para siempre adiós Campos de mi patria